Así es, así es, este divancito, estamos contentos aquí. Yo quisiera que todos... Esperen un tantito. Yo quisiera que todos me regalen un aplauso para Controversia. ¡Eso! La mejora de la Universidad de México, hablado por mucha gente, reconocido por todos ustedes este día. Gracias, gracias por la invitación. ¿Loja? ¿Me está diciendo loca? ¡Ah! ¿Ves? Aquí todo el mundo conoce los éxitos de Controversia, ¿verdad que sí? ¡Eso! Así que vamos a quedar algo, chicos de Controversia, porque vamos, Ivanchito. Claro que si queremos ahí pedir una disculpa, hay un problema ahí con el bajo. Pero de mi modo, somos una orquesta profesional y vamos a demostrarlo en este momento. Vamos a seguir, vamos a seguir como sea. Esta noche queremos el aplauso de ustedes para mis compañeros de Controversia y todos los galardonados de esta noche. Claro que sí, dice así, ¡cuéntanos aquí! Controversia y todos los galardonados de esta noche. Controversia y todos los galardonados de esta noche. Controversia y todos los galardonados de esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!